No se cierran en el barrio, no nos dejan circular. Esta obra es un desastre, y la vamos a parar, ¡eh, porfía, soterramiento ya! Pasaré, pasaré, al mundo a luchar, pasaré, pasaré, a luchar y a ganar. ¡No queremos más barreras! ¡Quietos mi segregación! ¡Esta es la ciudad de todos y todas! ¡No queremos división! ¡Ey, porfía, no manjuros no! ¡No te va a dormir, por arriba voy yo! ¡Basta de mentiras, que escabe la estación! ¡No se cierran en el barrio! ¡No nos dejan circular! ¡Esta obra es un desastre, y la vamos a parar! ¡Ey, porfía, soterramiento ya! Pasaré, pasaré, al mundo a luchar, pasaré, pasaré, a luchar y a ganar. ¡No queremos más barreras! ¡No queremos más barreras! ¡Quietos mi segregación! ¡Esta es la ciudad de todos y todas! ¡Esta es la ciudad de todos y todas! ¡No queremos división! ¡Ey, porfía, no manjuros no! ¡Es la ciudad de todos y todas! ¡Soterrado, rey, por arriba voy yo! ¡Pasaré mentiras, que escabe la estación! ¡Gracias!